Tenemos en comunicación telefónica, ni más ni menos que al presidente de la filial capital, el señor Gastón Fernández. ¿Es así? Ah, me habían dicho que estaba ya. Falta dos segundos nomás. Gastón, ¿me estás escuchando? ¿Cómo te va? Buenas noches, maestro. Bien, 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 vení. Arrancamos. Queríamos presentación para el ciclo de filiales. Bueno, salúdalo, Luisito, por favor. Hola, Gata. ¿Todo bien? Bueno, preparándonos, ansiosos para la llegada de Cocurbano mañana a la capital federal. Bueno, bueno, sí, sí, esperando con ansias ese evento. Y bueno, Luis, gracias como siempre. No, abrazo a ustedes, que especialmente no tanto lo de capital, pero la gente de lejos que hace, es mucho más valorable. Porque nosotros estamos cerca, tenemos ese privilegio, pero bueno, abrazo grande para vos y para todos los amigos de la filial. Bueno, Luisito Álvarez Gelbez, te mandamos un abrazo y gracias siempre, por toda tu cordialidad. Otro para ustedes y abrazo y quedo a disposición para lo que sea. Muchísimas gracias. Bueno, y nos quedamos con Gastón Lagata Fernández. Ni más ni menos. Tenés una foto con Lagata, me imagino. Sí, obvio. Obvio, claro. Ni más ni menos. ¿Cómo va la cosa, Gastón? Bien, por suerte, muy bien. Acá ampliando las funciones de la filial, gracias ahora a la apertura que está teniendo el club. Bueno, la idea es que podamos contarle un poco a la gente de estudiantes algunas cuestiones referidas a la filial, que hagamos así como un repaso primero, donde funciona geográficamente la dirección para aquel que quiera acercarse o las maneras que tengan de acercarse, vamos a decirlo al inicio y al final de la nota. Bueno, las redes sociales, pincha capital, por todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, y todo lo que existe ahora con esto de la juventud, estamos como pincha capital en casi todos lados. Y funcionamos en Paraguay, 794, segundo piso, que es un inmueble de club. Pertenece... No todos lo saben, pero es un inmueble perteneciente al club. Hermoso, aparte. Sí. Divino. Muy... Bueno, los que no conocen quedan maravillados con nuestra casa. Sí, 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 divino. Y bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo y cuándo es que surge la filial capital? ¿Fecha? Sí, en 1965. 5 de noviembre de 1965. Ah, pero es un montón. Y la historia es mágica. Asume Mangano de presidente. Y él, como muy buen dirigente que fue, ¿no? El mejor dirigente que tuvimos hasta el momento, vamos a ver, esperemos que le superen. Iba siempre a las reuniones de AFA. Y en ese momento se tardaba mucho, era de La Plata a Capital. Entonces un día vio que se venía un departamento, este que está cerca de AFA, y dejó su auto particular como seña y compró el inmueble a nombre del Club Estudiante de La Plata. Tremendo. Una de las tantas cosas que hizo, ¿no? Tremendo, tremendo. Mariano Mangano. Tremendo, tremendo. Así que, mira Gastón, siempre hay una cuestión que a mí por lo menos me da vuelta. Hay mucha gente de estudiantes en Capital, obviamente, pero también hay mucha gente que podríamos llamar entre comillas famosos, ¿no? En Capital. Sí. Digo, ¿cuál es la relación que por ahí tiene la filial con ellos? ¿Se acercan? ¿Ustedes tienen algún tipo de relación? Pues yo no quiero dar nombres propios, debe haber un montón, pero preguntarles, ¿no? Más que nada, porque ellos la única cercanía que tienen en el día a día por ahí es la filial de Capital. Sí, se acercan bastante. A veces uno quisiera que se acerquen todo el tiempo, ¿no? Para que la gente los tenga más cerca y se pueda crecer mucho más, pero se acercan. Cada vez que hay algún evento siempre aparece alguno invitado y a veces no invitado se enteran y aparecen que eso es lo que más gratitud nos da. Mira, que puedo dar nombres, no sé, Federico Elía, Sebastián Domenech, o bueno, Ovaldo Príncipe ha sido concurrente de la filial. Bueno, Pastita, Dios Guardi, también aparece vez en cuando, y así varios, ¿no? Y ¿cuántos se integran en la filial? Mirá, socios aproximadamente Somos 1200 socios de Capital Federal Y aledaños Porque nuestro padrón No solo abarcaba Capital Federal Era un poquito más grande Ahora que hay más filiales Se ha achicado un poco Pero debemos ser 900 socios Es la filial más grande Sí No sé cuál será la que le sigue Nos vamos a ir ayornando Porque acá todo completamente lejos del tema Bueno, bienvenido Y esperemos que todas las filiales del país y del mundo Las 80, ¿no? Vamos por las 80 Por las 80, vamos por todas Así que tenemos programa todo el año que viene Estamos en contacto La intención es un poco saludarlos Reconocerles el trabajo que hacen Porque aparte es un trabajo que cuesta No sé si decirle el doble Pero hacerlo a la distancia Con un amor que está lejos Por ahí no tanto de Capital a la Plata Pero sí, bueno, no es lo mismo de la cotidiana Que por ahí tenemos nosotros Y teníamos ganas de darle ese lugar a las filiales Porque creo que O sea, no me gusta decir Son más hinchas que nosotros Porque nosotros estemos cerca Pero sí tienen como un amor particular ¿No? A la distancia Es un día a día Un poner el hombro Desde lejos Porque hay mucha gente Que capaz que ni siquiera Puede ir a la cancha A ver a estudiantes Entonces, digo, de alguna manera Queríamos reivindicar eso Que hacen ustedes todos los días Sí Mirá Somos particulares Tenemos la misma pasión Que los platenses Obviamente Pero no somos un club De los denominados grandes Y obviamente ahora Con la globalización Y las redes sociales Se conoce un poco más Pero antes Hasta hace 10 años No te hablo Hace 50 años El único punto de encuentro Y charla de estudiantes Era la filial Entonces Se llenaba Era diario Y se llenaba de gente Hoy Capaz que se concurre un poco menos Pero con esto De que uno se entera Casi al momento De lo que está pasando en el club Y después Nos peleamos con todos Son los contratados Como siempre Sí, aparte ahí En Capital Tienen un laburito también ¿No? Bueno Con los periodistas Si uno analiza Las redes sociales Fíjate que A todos los periodistas Algunos estudiantes Algo le contesta Tal cual Y muchos son de Capital Federal Che, Gata Se juntan a ver los partidos En la filial Cuando no viajan Nosotros de visitantes Ahora que no hay Público visitante Proyectamos en pantalla gigante Todos los partidos Abrimos la filial Y proyectamos Todos los partidos De visitantes De local No Pero porque vamos a la gancha Perfecto Tenemos la suerte De poder ir a la gancha Sí Ahora Una más que te quiero hacer Es actividades Que realizan ustedes Así como Bueno Tenemos Unos eventos culturales Mensuales Bueno Si ven en las redes Los van a poder Apreciar Todos los meses Hacemos una actividad cultural Que no es futbolística Una banda de música Una presentación De un libro Un debate De algún tema Que esté vigente En la sociedad Siempre Viniendo gente Representante De todos los ámbitos Culturales Siempre Y la verdad Que juntamos Bastantes personas Y eso es lo que Más participación tenemos No tenemos un espacio Para hacer deportes Pero sí Un salón de reunión Que es hermoso Nosotros lo amamos Y se junta Mucha gente Y eso Bueno Le estamos dando Un impulso Fuerte Porque ahora Con la amplitud Como decía De esta comisión directiva Y de Luis Que nos coordina un poco Viene siempre Alguien de la plata Y eso a la gente Lo reconforta Como que se siente Un poquito más querido Es cierto La última Que te quiero hacer ¿Tiene nombre La filial capital? Sí Mariano Mangano Ah bueno Bueno Perfecto No podía hacer de la forma Está de acuerdo Habría que decirlo Está de acuerdo Había que decirlo Porque la gente dice Filial capital Filial capital La filial Capital federal Mariano Mangano Está bien Y aparte Gastón Bueno Para cerrar Ofrecer de alguna manera No somos tampoco Una gran cosa Pero digo Cuando tengan algún evento De esos Por ahí avisarnos Como para ver Si nosotros podemos Difundirlo también En las redes sociales Porque esto es el inicio De una relación Con las filiales Que nosotros queremos Que vaya mucho más allá De un llamado telefónico Algunos los vemos Otros se nos escapan Mirá Pasen los avisos parroquiales Si querés Sí O nos van avisando Cada vez que pase algo Nos mandan un mensaje Diciéndonos De cualquier cosa Que quieren Que nosotros repliquemos En las redes Y estamos abiertos Para todo lo que deseen Ustedes Bueno Muchas gracias Y te la hago acordita El 10 Viene un lineman De primera A dar una charla Sobre los cambios Del reglamento El 10 de octubre Y después El 21 Previo a las elecciones Viene una banda De covers internacional Bueno A dar su show Bien Martes 10 Y el 21 Ya tenemos las actividades Bueno Listo Me prendo en la del 21 Me parece Que nos ayuden A la difusión Me parece que me prendo Más en la del 21 Que en la del lineman No sé por qué Bueno Esperá El proyecto del lineman Si Si Dios quiere El año que viene Vamos a ampliarlo Porque nosotros decimos Que somos los que más sabemos De táctica y de reglamento Está bien Es verdad Entonces A todos los hinchas Y simpatiantes Tanto estudiantes Como de otro club Vamos a enseñar Por profesionales Lo último Que haya Tanto de táctica Como de reglamento Ni más ni menos Bueno Recordá Cómo hace la gente Que quiere acercarse A la filial capital Mariano Mangano Cómo tiene que hacer Martes y jueves Estamos en la filial Paraguay 794 Segundo piso Y después Por todas Por las redes Las redes sociales Pincha Capital Se llaman casi todas Pincha Capital Lo encuentran Donde que es facilísimo Bueno Gata Te queremos agradecer Enormemente El contacto Que le mandes Un abrazo A toda la familia Pincha Ahí en la filial capital A todos los que Laburan día a día Bueno Muchas gracias Y también Los escuchamos siempre Orgullosos Del programa Y que no solo Somos un club de futbol Sino somos una familia Pueblo pincha rata Ahí pasaba Gastón La Gata Fernández No es el jugador Es el presidente De la filial capital Gracias maestro Por el contacto Por favor Un gusto Gracias maestro